¿Qué es el Estado de Haití? 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 Haití tiene condiciones características, ya escuchamos también al geólogo Siri de León decir la cantidad de agua que tiene la orografía de Haití que pudiera aprovechar sus aguas subterráneas y utilizar otros mecanismos de extracción como este pozo y demás y que no fuera necesario la construcción del canal. De manera así, a prima facie, no puede hacerlo Haití de manera unilateral. Tiene que ser el objeto de una negociación, República Dominicana poner sobre la mesa sus intereses, también evaluar cuáles son la necesidad que tiene el río, obtener las aguas que le corresponden como todo cuerpo de agua que desemboca, pues tiene derecho a utilizarla de manera equitativa. Y ninguno de los dos países puede interrumpir el cauce, el flujo de río en su provecho porque esto implica de manera directa una violación al acuerdo. Miren señores, por otra parte, el Estado en su función de regulación, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este espacio. No voy a decir cuál es mi formación en ese aspecto, creo que no es necesario. A vida cuenta la gente puede evaluar qué tanto de verdad tiene los juicios que uno hace y de pronto pueden tener algún valor y depende mucho del nivel de prejuicio o de conocimiento del que le escucha. Ahora, la verdad es cierta es que el Estado interviene en actividades para regular y sobre todo en aquellas que operan en régimen de consecuencia y tiene una labor ineludible. Y la primera es sujetarse a su propia legalidad. Si nosotros vamos a valorar la cantidad de afectaciones al patrimonio nacional que ha tenido nuestro país, ustedes verán que hay un elemento común y es o la ineficiencia, la inercia o la mala actuación del Estado a través de sus organismos de regulación, de normatización y de normatización y de sanción. Es por eso que nosotros de manera recurrente llamamos la atención, sobre todo de los gobiernos. Primero a que el nombramiento de las personas que están en instituciones de rectoría, de normatización, de organización de un sector, sean las personas adecuadas, que conozcan sobre todo su marco legal y que se sujeten a ello. Como esto es, vamos a decir que es un aspiracional, debiera ser lo primero que hiciera un gobierno para garantizar el buen funcionamiento y la institucionalidad en cualquier sector. Y por tanto, la eficiencia, la transparencia y todos los otros principios demás que son comunes a cualquier administración del Estado, en el cual el poder ejecutivo a través del gobierno, que es el mecanismo, que es la institución que tiene que utilizar los recursos para organizar la nación, no es un aspiracional, hay que pedirle también al mismo Estado, ya entendiendo el Estado en sentido amplio, con todos sus otros poderes, que establezca consecuencias. Son muchas las decisiones, muchísimas las decisiones, y yo diría que no hay un solo acto en contra del patrimonio nacional, no importa el nivel de responsabilidad, de participación, de mala intención y de dolor que tenga cualquier persona particular, o los privados que no intervienen en contra del Estado, que no pase por una mala función reguladora del Estado, porque la regulación es prevención sobre todo, y la prevención se logra aplicando bien las normas. El sector eléctrico, que es en el sector donde yo me he desarrollado y que le ha costado al país tanto dinero, que ha desangrado tanto las arcas, es allí donde mayor se expresa la mala funcionalidad de las agencias públicas. Y la mayoría de distorsiones que se han creado hacen toda una marama de decisiones, de actuaciones discrecionales, de actuación inclusiva permisiva, que nos ha llevado a ese punto, y que a veces solamente se presentan los problemas, explotan los problemas y ni siquiera se hace un ejercicio de análisis de dónde han venido el inicio de los problemas que aquejan al sector, que salen del sector y que afectan toda, toda la funcionalidad del país. Si nosotros tenemos sectores industriales que no pueden mostrar los niveles de competencia que se esperan al nivel de eficiencia, conforme a las inversiones que ha hecho muchas de las partes, ha sido por el alto valor, el alto costo, el alto impacto que significa la energía con la que pueden desarrollarse. Eso ha acojotado los sectores industriales desde el inicio de la actividad industrial. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuánto ha invertido el Estado en el sector eléctrico? Tal vez no debiera de invertir tanto, solamente debiera de mandar las señales regulatorias, las señales institucionales necesarias para que este sector, sobre todo el sector generación, operara de manera eficiente, equitativa y ordenada e hiciera las inversiones. Pero no resulta así. No resulta así. El Estado, de manera discrecional, concede permiso, acepta violaciones, permite que se violen los contratos de concesión, con lo cual autoriza la actividad, inclusive contratos de concesión que han establecido de manera expresa inversiones en un tiempo determinado, y después que esos generadores incumplen los contratos de concesión, muchas veces tienen la excusa de que el Estado también le ha permitido a sus competencias, a los cuales le ha dado un permiso en igualdad de condiciones, que no hagan o que hagan, o le compra la energía a un precio muy diferente, o le da un trato preferencial. En las compras, a través de instrumentos especiales de compra entre el Estado, eso permite el desorden del sector. Nosotros seguiremos abogando, explicando asuntos complejos, muy complejos, porque tienen una base técnica especial, y porque también hay que moderar el discurso, porque no siempre conviene, ni va a ser efectivo, hacer historia de algunas actuaciones del Estado, que nada vienen, no tienen ningún valor presente, sobre todo porque el Estado, a través de otras decisiones, ha legalizado esta sin conducta, estos incumplimiento de los empresarios, y ha tapado también sus errores. Nosotros seguiremos haciéndolo, no importa que sea 3, un 2, un 5, un 20%, y yo creo que es un poco más, porque yo creo que el pueblo dominicano tiene una gran capacidad de entendimiento, sobre todo cuando se le explica con datos, con argumentos, con base legal, con acciones, y hablándole de sucesos específicos que pueden ser comprobados. No importa que tal vez eso no sea lo más popular, lo más esperado, y lo más comprensible, porque nuestro deber también es ser de alguna forma objetivo, ser riguroso, y ser honesto con el conocimiento, no solamente académico, sino el conocimiento que nos da la experiencia. Gracias por ver el video.